Y funcionarios del Ejecutivo, concretamente del área de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, estuvieron reuniéndose con los concejales porque, bueno, se siguen aclarando algunas dudas respecto de lo que va a ser la ley de leyes, si se quiere o no, la ordenanza tributaria que se va a continuar o va a tener tratamiento en los próximos días. Así es, antes de fin de año recordemos que eso repercute en el presupuesto que también por estas horas está en análisis, pero bueno, esta mañana, como bien dijiste Mariano, se desarrolla esta reunión, vamos a compartir lo que decía tras este encuentro el concejal Leonardo Vietti. Sí, hoy siempre que tiene que ver la ordenanza tributaria que regula qué va a cobrar el municipio a los contribuyentes y cómo se va a percibir, mientras que el presupuesto, que es la otra ordenanza importante, a grandes rasgos determina cómo se va a gastar ese dinero y los demás recursos que se perciben. Empezamos con la lectura y empezamos a trabajar también con los funcionarios de las distintas áreas, principalmente de Hacienda, para ver qué se quiere recaudar, cómo se va a hacer y luego sí ir determinando las actualizaciones, ¿no? El famoso aumento de tasa que se da todos los años, que tiene que ver con un contexto inflacionario complejo. Estuvimos viendo modificaciones, nos estuvieron explicando el porqué, la verdad que, bueno, una buena jornada, un par de días de trabajo y luego sí, cuando estén dadas las condiciones, seguramente en una o dos semanas los vamos a estar votando. Es una de las ordenanzas más importantes que todo Poder Ejecutivo necesita para proyectar el año siguiente. Los buenos contribuyentes, así lo definen, tiene que ver con reconocer a aquel que paga en término, que paga por adelantado. Rafael, la verdad que siempre se ha caracterizado por tener a grandes rasgos un buen comportamiento de los ciudadanos, por lo cual creemos importante reconocer esos comportamientos para incentivarlos también. Si los vecinos pagan a término, pagan por adelantado, tienen que tener un descuento. Bueno, va a haber un 20% de descuento para aquel que pague por adelantado lo que se va, a las boletas anuales, un 10% para el que pague las celdas del año. La verdad que son reconocimientos que tenemos que hacer. De la misma manera que a veces hay planes de pago flexibles para aquel que no puede pagar por las distintas situaciones, bueno, también hay que reconocer y aprovechando que ya estamos saliendo de la pandemia, que fueron momentos difíciles para muchos, bueno, es un momento de reconocer aquel que ha hecho las cosas bien y que se esfuerza todos los meses por pagar sus obligaciones. Bueno, entonces ordenanza que se va a votar claramente antes del fin de año. Sí, 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 están dadas las condiciones para dentro de 10 días, 15 días que se vote, venimos bien. Falta determinar solamente la actualización de la UCM, la unidad de cuenta municipal, que es lo que determina la actualización de todos los tributos municipales. Así que bueno, ahí discutiremos, nos trataremos de poner de acuerdo y por mayoría se votará. Pero también no quitar los recursos necesarios del municipio para que podamos brindar los servicios en cantidad y en calidad como el Rafaelino lo exige. Y seguimos en el panorama gremial, ya que Soiva, otro de los sindicatos que tenemos aquí en la ciudad de Rafaela, ha logrado una recomposición salarial del 139%, así lo dice el titular local. Bueno, finalmente después de largas y arduas negociaciones hemos alcanzado la renovación del acuerdo paritario. Hay que recordar que nosotros habíamos tenido una primera discusión que contemplaba un acuerdo por 7 meses. En este caso hemos reiniciado las discusiones y hemos acordado que el acuerdo va a ir desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 30 de abril del 2023. Es un acuerdo que está dividido en dos tramos, un primer trimestre, noviembre, diciembre y enero tenemos un aumento del 30% sobre los básicos de convenio. Asimismo, en esta primera etapa tenemos un incremento de lo que es el refrigerio, que se elevaría a 395 pesos diarios y el viático pasaría a 545 pesos diarios y un bono para fin de año de 18.000 pesos. Para el segundo tramo, es decir, a partir del mes de febrero, febrero, marzo y abril, va a ser un 20% acumulativo, es decir, sobre los salarios vigentes a... Venimos trabajando en una serie de procesos, nos llevamos muchas conclusiones, trabajamos en conjunto con el área de género y seguridad, el Instituto de Desarrollo Sustentable, venimos trabajando en procesos de auditoría también, que bueno, dan resultados positivos. Si bien tenemos cosas por mejorar, tenemos una separación del 90% en origen, así que son muy valorables porque, bueno, creamos laburo en las familias que trabajan en el relleno de las cooperativas y también le creamos vida útil a la celda del relleno. Y bueno, trabajamos estas políticas ambientales para fomentar la reutilización de materiales. Hoy aproximadamente contamos con entre 60 y 70 personas, entre choferes y chicos recolectores, que trabajan todos los días. Recordemos que la recolección de residuos se hace 6 noches a la semana, teniendo 2 noches, que son los lunes y los jueves, con materiales recuperables. Y ahora hablamos de lo que se viene y qué es lo que se viene, es la habilitación, la inauguración de la iluminación en las canchas de rugby del CRAR y también de hockey. Y además, porque este fin de hoy se viene el 7 del CRAR, con todo lo que esto amerita, con todo esto de la ciudad de eventos. Bueno, los eventos también vienen de la mano de las instituciones deportivas, como es en este caso el intento, es esto que reitero, se van a estar habilitando esta noche a las 20 con un acto formal, en donde después va a haber, como siempre, cuando viene de la mano del deporte y del CRAR, un tercer tiempo. Claro que sí. Nosotros vamos al tiempo de la pausa, ahora con estas imágenes ya seguimos.